Desde muy temprana hora comenzaron a llegar los niños y niñas a sus respectivas escuelas. Luego de más de dos semanas de vacaciones y a pesar de las desmañanadas, los pequeños llegaron con alegría y entusiasmo para compartir con sus compañeros los regalos que los Reyes Magos les trajeron, además de la partida de la rosca. A decir de la señora Ofelia Hernández, a sus pequeñas hijas no les costó el levantarse temprano, pues les podía más la alegría de ver nuevamente a sus compañeros y compartir su regalo de Reyes. Pues como entramos ocho y media, no fue tan difícil para ellas. Como sabían que tenían que partir rosca, pues vinieron contentas. ¿Sí estaban emocionadas? ¿Eso es un niño? Ah, no, ellas sí estaban contentas. ¿Y si llegaron a tiempo? Sí, sí llegamos a tiempo, porque aunque entremos tarde, nos levantamos temprano. Trajo una muñeca, no está permitido, pero se la trajo. No la va a sacar, sino que ya en la salida. Por su parte, la señora Adela comentó que a su hija le costó un poquito el regreso a clases. Sin embargo, el volver a ver a sus compañeros y el buen clima, reanimó a su pequeña hija. No, ella está acostumbrada a levantarse temprano también. Y sí es cierto, porque como entramos tarde, no nos costó y además el clima ya ayudó bastante. En el caso del señor Israel García, explicó que este regreso a clases fue más tranquilo que los anteriores. Él viene desde Arcosur a dejar a su hija al centro y consideró que el tráfico no estuvo tan pesado como otras veces, por lo que facilitó la llegada a tiempo al centro educativo, donde disfrutarán de una rosca de reyes, así como de un chocolate. Al contrario, ya dicen, papá, mamá, ¿cuándo me voy a la escuela? Ya quiero entrar. Pues ya no tardan. Este 7 de enero, tú tranquila, disfruta tus días, tus reyes, ¿no? Pero pues algunos niños, porque lleguen tarde a la escuela, incluso al trabajo, ya es sin responsabilidad de los padres, porque se paran tarde, no los duermen temprano y uno debe de poner el ejemplo. Y es que a pesar de los diversos rumores de que el regreso a clases sería hasta el próximo lunes, los pequeños llegaron contentos a sus aulas para compartir con sus compañeros todo lo vivido durante este periodo vacacional, informó para Oye TV, Telmedsen Miranda.